Hola, muy buenos días. Qué gusto continuar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Gina Villegas y vamos a seguir celebrando nuestro Bicentenario. Hoy voy a preparar un pan de elote. Un pan de elote un poquito diferente porque es una opción muy buena para todas aquellas personas que sean celiacas porque la voy a preparar con harina de arroz. Entonces es una opción para que lo puedan variar. Igual pueden intercambiar ustedes la harina por harina de trigo. Yo esta la hago con harina de arroz. Queda súper rico ni se nota. Es un pan súper suavecito, esponjoso. Tiene un poquito de procesos pero al final el resultado es espectacular. Entonces vale la pena todos los procesos que llevo. Yo voy a trabajar con los granitos de maíz que encuentro en las áreas de congelados en el supermercado en paquetito. Yo voy a utilizar con estos granitos de maíz. Voy a utilizar 500 gramos de este tipo de granitos de maíz amarillo. También lo pueden hacer con el elote que ustedes lo raspen, ¿verdad? Y que sea del blanco. Lo que pasa es que este nos da un saborcito muy rico y un color muy rico también en la preparación. ¿Qué van a hacer? Si ustedes compran la bolsa de maíz congelados porque está en la área de congelados en el supermercado, la van a poner un ratito en el microondas, como unos dos minutos y medio o tres, depende de su microondas, para botar todo ese poquito de hielo que traen para luego venirlo a procesar. Y acá voy a utilizar un cuarto de taza de leche evaporada. Esto lo voy a colocar en la licuadora, puede ser en la licuadora o en el procesador. Cualquiera de las dos cosas les va a funcionar. Y vamos a procesar esto, primero que para ir orgándome los tabas. Vamos a procesar, y vamos a procesar esto, primero que para ir cortando mis tabas. Las que tienen procesador no teman en hacerlo en el procesador, es mucho mejor, es más rápido y el grano queda bien, no vamos a buscar que quede tan desintegrado, sino que nos quede esto como un furebé, aquí ya no se ven los granos, sino es como un furebé, esto lo vamos a reservar, yo voy a utilizar para la receta 4 huevos y voy a separar yemas y claras, voy a tener las claras acá y las voy a poner a batir a punto de nieve y voy a utilizar 2 tercios de taza de azúcar, de la cual voy a reservar 2 cucharadas, porque estas 2 cucharadas las voy a utilizar para poner a batir mis claras a punto de nieve. Entonces, claras a punto de nieve, a una velocidad media, son 4 huevos lo que voy a necesitar y en forma de lluvia voy a ir incorporando estas 2 cucharadas de azúcar para que mis claras estén más estables. Aquí voy a ir colocando, mientras que esto se va batiendo hasta que estén a punto de nieve, 2 cucharadas. En esta otra batidora tengo 125 gramos de mantequilla, ¿qué quiere decir? Que si utilizo mantequilla voy a utilizar 115 gramos que trae la barra más una cucharada. Si utilizo margarina, una barra completa, no hay ningún problema. Pero si es mantequilla debemos agregar una cucharada extra a la preparación. Y aquí voy a colocar el azúcar, que eran 2 tercios de taza, nada más, quito 2 cucharadas y las reservo y voy a colocar a cremar esta preparación. Ya yo la tengo ahí cremadita adelantada, porque eso es lo que más vamos a durar. Acá tengo una taza de harina de arroz, que ahora se consigue fácilmente en todos los supermercados también, en muchos lugares ya los productos están. Y voy a utilizar una cucharadita y media de polvo de omea. Buenas días, ¿y en el tamal de el otro es lo mismo que también el otro? Sí, esto es como un pan. Un día de estos, mi compañera Katia, yo que hizo uno, ese es como un tamalito, ¿verdad? Y este aquí, ahorita que lo parta van a ver que tiene textura de queque. Es una textura de queque lo que tiene. Es más pan este. Acá vamos a panizar la taza de harina de arroz, la cucharadita y media de polvo de omea, una pizquita de sal y esto lo vamos a reservar por acá. Aquí tengo mis cuatro yemas, aquí tengo un molde que tengo engrasado, le coloqué un cuadrito de papel de horno y lo enhariné. Pero desde luego ustedes lo van a enharinar con harina de arroz, ¿verdad? Si somos celiacos o trabajamos como esa línea, vamos siempre a engrasar y enharinar con la misma harina que estamos trabajando. En este caso, la harina de arroz. Para que ya tengan el moldecito listo, a la base de mi cremado le voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla clara o oscura, cualquiera de arroz, eso no hay ningún problema. Cualquiera de arroz o oscente pueden utilizar. Yo utilizo esta que ustedes encuentran en el pasillo hay que limpiar, pero pueden utilizar cualquiera de arroz. Y ya aquí tengo todos los ingredientes. Vean que nada más es un poquito de procesos. Acá tenemos los 500 gramos de maíz, de los bonitos de maíz, procesados con un cuarto taza de leche evaporada, que la pueden cambiar por leche corriente. Esto es para que nos dejen un poquito más desconfortidad. Acá tenemos la taza de harina de arroz con una y media cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, las cuatro yemas que las tengo separadas y en la batidora tengo los 125 gramos de mantequilla, con los dos celsius de taza de azúcar, a los cuales le resté dos cucharadas, que las incorporé a las claras que estoy batiendo también, para que no se vayan en ver. Vean que ya tengo esta parte bien cremada, voy a buscar un buen cremado y eso va a depender de también la esponjosidad de mi quiebra. Por ejemplo, cuando ya la tengo ahí bien cremadita, le voy a ir incorporando las yemas una a una. Ya yo hace rato la tenía cremada, por eso es que esta cremada un poquito mas rápido. Y las vamos a ir incorporando una a una para que se vayan batiendo. Estoy utilizando una velocidad entre 4 y 6 y las claras las estoy también batiendo a una velocidad 6. Y voy incorporando las yemas. Igual, si ustedes tienen una batidora manual, entonces ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a batir las claras con el azúcar y lo van a reservar y seguidamente venimos a cremar la mantequilla con el azúcar y seguimos, porque ya los otros procesos van a ser en forma envolvente, entonces es muy fácil. ¿Qué tamaño es ese molde que voy a utilizar? El molde que voy a utilizar es de 10 pulgadas por 5 o de 25 por 14 aproximadamente, de 25 centímetros por 14 de ancho. Esos son moldes de panqueques, que también los llamamos, los que tienen estos moldecitos también, que hacemos los quequitos de navidad, también es una opción muy bonita para las que en su emprendimiento quieren hacer este tamaño pequeñito para vender. Estos son los que yo utilizo para los cequillos de navidad, estos son de grito y todos estos moldes ustedes pueden encontrar los cequillos de navidad. Ahora quise, voy a bajar la velocidad al mínimo y voy a venir a incorporar la harina poco a poco como polvo de arroz, solamente a unir eso, porque ya lo siguiente lo voy a hacer a mano. Ahora quise. Ahora quise. Ahora quise. La receta de la harina tiene que ser de arroz. Si, yo estoy utilizando una harina de arroz para que sea una opción para todos aquellos que nos han pedido que son celíacos o tienen algún problema con la harina de trigo, pero también podrían utilizar una harina de trigo, una harina que tenga un bajo porcentaje de proteína y ustedes lo van a hacer. Ya yo aquí tengo mezclado, voy a usar mi miserable llamada de él porque con las manos fijadas no hay ningún problema. Voy a limpiar bien mi espátula para que no quede nada. Vamos a revisar acá. Vean que la mezcla es muy bonita. Aquí no hemos incorporado, mejor dicho, todavía más que las yemas con una base de azúcar, la mantequilla y la harina con porgoña. Esta es como la base de la masa. Y ahora voy a venir a incorporarle el puré que tengo acá. Sí, porque el tamal va a tener una consistencia como más suave y cremosa, como el tamal de maicena, como un budín, como ese otro tipo. Y este ustedes lo van a ver ahora que lo vamos a partir, que este tiene textura ya como de queque. Este tiene una textura como de queque. Vamos a mezclar acá todo el puré con la mezcla. Nada más acá. Yo dejo que los granitos ahí queden un poco y todo. También no tan puré puré, sino que no va a quedar tan molido en realidad, pero no es que se sienten los granos enteros del maíz. Y ya tenemos esto listo. Vean que parte. Ya voy a parar las claras que también tengo batidas. A punto de nieve. Mis claras están a punto de nieve y están sedosas. Y las voy a venir a incorporar acá en unos tres tantos en forma de envolvente. siempre en forma de envolvente. Ustedes van a ver que esponjoso que es. Y súper rico. Y aquí vamos a ir incorporando. Les colocamos a las claras ese poquito de azúcar. Para que en el proceso no se les vayan a bajar, se les vayan a hacer agüita. Entonces por eso les colocamos ese azúcar para que las claras estén un poquito más estabas. Continuamos compartiendo con todos ustedes diferentes opciones para celebrar nuestro bicentenario y rescatando nuestras tradiciones. Poniéndole un sello más grande a nuestra gastronomía que es tan rico. Vamos a terminar por acá. Yo hago tamal de maíz con leche condensada en licuadora. Por qué razón me crece dividido y luego se baja. Puede ser que está licuando mucho a la hora de procesar. Se está entrando mucho aire. Entonces ahí se te puede bajar. Y eso es como un tamal que lleva leche condensada o que lleven queso crema. La textura es muy diferente. Aunque lleven un poquito de harina o de maicena, ellos suben, hacen como una capita, pero son más tamal. Este ustedes van a ver que es más textura de queque. Más de pan. A mí me gusta hacerlo en este tipo de moldes porque es para partir las rebanadas. Pero los que emprenden también pueden hacerlo en una bandeja, partirlo en cuadritos y venderlo de esa forma. ¿Verdad? También es súper rico. Hola. Saludos desde México. ¿Qué prepara por favor? Ay, mucho gusto. Saludos. Preparamos un pan de elote. Qué gusto ver que podemos llegar a tantas personas y compartir de esta forma con todos ustedes. Ahí vamos a unir, que ya no se vean los pedacitos de clara de huevo, en forma envolvente, para venir a colocar en nuestro molde. Horno precalentado, 350 Fahrenheit o 180 grados, es la temperatura que vamos a hornear durante 50 o 55 minutos. Cada una conoce su horno. Introducir un palito, sale limpio, ahí vamos a tener nuestro punto. Pero cada una conoce mejor su horno. Sí, si lo hacen con harina común, van a hacer las mismas proporciones, simplemente van a cambiar ustedes la harina de arroz por harina de arroz. Acá yo voy a venir a colocar en mi moldecito. Yo saco de esta igual este moldecito y uno de los pequeñitos. El Salvador le dice, buen día, bendiciones, qué rico. Mi amor, nos enseñó desde moler el maíz. Claro, pueden hacer ustedes todo y procesar el maíz. En este otro voy a hacer uno pequeñito. Yo si hago este molde, si es uno más grande, colocan toda la receta. Y si no, eh, hago uno de estos y uno pequeñito. ¿Y usted diría que nos pueden hacer un buen tamal de maíz de maíz? Claro. Hay algunos tamales también que creo que ya me he hecho en la página. Por si no has probado alguna de esas recetas. Buenos días, ¿no se le puede poner más maíz del que trae la receta? Es gusto. Es gusto, pero vieras que sabe bastante. Lo más que le podrías colocar o aumentar la cantidad son 100 gramos. Sería a 600 gramos. Vean, voy a hacer uno de estos y otro de estos. Los hice, algo que se seco y siempre me ha quedado bien. Y ayer hice y me quedan unos lados por dentro crudos, pero muy poquitos. ¿Qué será? La temperatura del horno. Revisaste el horno, la temperatura. Que el calor esté uniforme. Ya aquí los tengo listos. Ahí me voy al horno durante 50, 55 minutos, depende. Ustedes introducen un palito y que salga limpio, nada más. Me los llevo al horno de una vez. Super importante que el horno ya esté precalentado. Ningún pan, galón o sin estar precalentado para obtener una opción más exacta. Y ahora sí, vamos a limpiar aquí para enseñarles el que ya tengo listo. Hay cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos ubicados en San Pedro, en Paz, en Iberia y en San José. Y si aún no querés salir de casa, podés visitar nuestra página web y encontrar gran variedad de productos y descuentos en este mes de septiembre para que también aprovechen. Cuando el queque sale del horno, ustedes van a desprender los bordes. Lo van a dejar refrescar unos cinco minutos. Y después lo van a volcar sobre una rejilla para dejarlo enfriar. Y así nos va a quedar el pancito ya cuando está listo. Para que ustedes lo puedan disfrutar. Yo voy a partir aquí. Es muy importante que no lo vayan a partir cuando el pan está caliente. Si no, dejémoslo que baje un poco la temperatura. Y después lo vamos a partir. Vean que rico. Voy a traer una espátula. Si no tenemos harina de arroz, ¿se sustituye por la misma cantidad de harina común? Sí, puedes utilizar harina de trigo. Gina, por favor, me gustaría que le voy a hacer cuñas. Ah, cuñas. Claro, vamos a tomarlo en cuenta para enseñarles. Vean qué rica la textura. Vean cómo se ven los granitos del maíz. Ay, ya lo rompí. Ahí estaba pegado. Vean qué esponjocito. Es como un queque, vean. Lo voy a partir ahí. Para que ustedes vean la textura. Si lo hacen de maíz blanco, o sea, de lotes blancos, el pan va a quedar más clarito. Y si ustedes... A mí me gusta hacer los maíz amarillos por el colorcito que tiene en sí ya el pan. Vean, todo esto más oscurito que se ve por estos lados son los granitos del elote. Que ya quedan ahí. Pero vean qué suavecito que queda. Es completamente un pan. No, textura de budín, estas cosas. No tenemos nada. Está el saborón hecho. Para que ustedes se animen a prepararlo para la tarde, para el café, para todos aquellos que son emprendedores. Que puedan tener una nueva opción para ofrecerle a todos sus clientes. Vean que es muy fácil. Al final tiene como un poquito de procesos. Lo que pasa es que todos esos procesos me van a llevar a tener un resultado exitoso con el que tiene este pan. Y un sabor súper rico. Así que anímesen a prepararlos todos en casa. Es un pan, es un queque súper rico, como lo quieran ver. Cambia la textura. Aquí no hay nada de textura suave, cremosa, como la que hacemos con los otros tamales de elote. Si no, aquí es de verdad un pancito. Igual lo pueden hacer también en un molde de chimenea. Si tienen un molde de chimenea, lo pueden hacer en un molde de chimenea también. Solo que sea un molde chiquitito de chimenea, como el del 20, para que nos quede altito, verdad, también. Lucie dice, si siempre lo pongo a precalentar a 350 abajo y dura 20 minutos y arriba dorar, lo tapo con aluminio y lo dejo 15 minutos y aún así me quedo un poquito crudo. Estoy preocupada. No tengo razón. En realidad, nosotros no deberíamos de colocar el horno para que nos hornee por arriba. Normalmente, en 350 Fahrenheit con la temperatura de abajo, vos vas a poder dorar el queque completo. No tenés que poner broil para poner rodor. El queque se dora solo con el calor de abajo. Podría ser que hay algo ahí como que no esté funcionando bien en el horno. Aunque el horno sea un horno corriente, 350 Fahrenheit. Horneamos en la mitad del horno, nada más, en 350. No vas a colocar un queque aquí o un queque aquí. Nada más, en la mitad del horno, 350 Fahrenheit y cuidar. Porque con el calor de abajo, las cosas se van a cocinar por la parte de arriba. No es necesario colocar el dorador. ¿Les podemos bañar con leche condensada? Podrían hacer un bañito de leche o cocinar un poquito de leche con una yema de huevo para espesar y bañar. Escolvorear un poquito de azúcar glas. También podrían colocarla en la parte de arriba para que ya ustedes se pongan más creativos y lo decoren. Pueden hacer un frosting de queso crema, como el que hacemos para el queque de zanahoria y de banana. Y acompañarlo. Pero por sí solo, así como se los estoy preparando hoy, es súper rico. Anímense a prepararlo. Van a ver qué rico que es. Y no van a sentir que hay mucho proceso. Porque en realidad los procesos son fáciles. Solo que hay un método separado. Vamos a batir claras a punto de nieve. Vamos a incorporar las yemas. Pero esto lo que nos ayuda es a obtener una esponja más rica del arroz. De la parte de la harina de arroz. Saludos. Se ve rico la receta. Queda grabada, ¿cierto? Sí, claro. La receta y el video quedan grabados en la página de Tips y en el canal de YouTube de Sin Secretos Condores. Ustedes la pueden ver todas las veces que sea necesario. Si tienen alguna duda, con base a los productos pueden comunicarse a nuestro WhatsApp. 6130-0606 o al 25432100 y con mucho gusto les van a estar ayudando. Y si tienen una duda con la receta, me pueden escribir a mi teléfono, 8867-6586. Y con gusto en cuanto pueda les estaría ayudando también. Bueno, si no hay más preguntas y todo está tan claro, vean qué fácil que es, en qué poquito tiempo lo preparamos. Fue un gusto haber compartido con todos ustedes el día de hoy una receta más. Recuerden que estamos en el horario de las 10 y las 3 de la tarde, de lunes a sábado. Y nos vemos el sábado, si Dios lo permite, con más ideas.